Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El video de hoy es un vlog de un día conmigo y pues espero que les guste. Vamos a empezar. Bueno, el día de hoy empecé bañándome, luego me empecé a preparar un café y bueno, el día de hoy no tenía ganas de hacer nada, pero no quería quedarme en casa todo el día. Así que decidí que voy a salir, pero primero voy a ver un poco de un k-drama, se llama 2521 y la verdad me encantó desde el primer capítulo, se los recomiendo. Bueno, empecé a ver k-dramas hace poco y creo que esta es la razón por la que no he salido tanto últimamente. Prefiero quedarme en casa viendo k-dramas o tiktoks. Aparte, disfruto mucho pasar tiempo a solas conmigo, pero bueno, hoy no quería quedarme en casa, así que solo vi un pedazo de este capítulo antes de irme. Y bueno, conecté mis audífonos porque no me gusta escuchar tanto ruido mientras veo series o películas. Asi o películas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, solo vi un poco de este capítulo ya que quería leer también un poco Y es que tengo mucho tiempo sin leer y creo que ya es tiempo de volver a retomarlo El libro que estoy leyendo es el de Calle Puche, sí, sí es contigo Y lo amo, no lo he terminado pero lo poco que he avanzado me ha encantado No soy una persona que lee mucho pero la verdad tenía muchas ganas de leer este libro Y bueno, después de estar un rato en la silla me pasé a la cama Ya no hallaba ni cómo acomodarme Para el outfit de hoy decidí ponerme esta playera blanca Estos pantalones grises de vestir y estos tenis negros Al final no me convenció tanto el look pero ya era tarde así que así me fui Y bueno, para el día de hoy tenía planeado ir al museo Pero chequé la página y tenía las mismas exposiciones que ya había visto Así que terminé viniendo a la misma plaza del vlog pasado Creo que no les había dicho pero vine con mi roomie Y bueno, primero decidimos caminar y ver un poco por las tiendas Antes de ir a comer Bueno, nos encontramos a Jenny de Black Bean en Calvin Klein Y se veía hermosa Luego fuimos a Liverpool y me sorprendió que ya tenían cosas de Navidad No recuerdo a que íbamos a Liverpool pero no la encontramos Y pues nos pasamos a mi miso Había cosas muy lindas ese día Y yo me arrepiento de no haber comprado una canasta Espero volver a encontrarla Al final mi roomie solo compra un topper de los escandalosos Y luego lo acompañé a Sephora Yo estuve viendo y grabando un poco mientras él terminaba de pagar Y pues después de un rato decidimos ir a comer Fuimos a McDonald's Yo tenía demasiadas ganas, no sé por qué No recuerdo qué hamburguesa pedí yo Pero estaba muy rica Aparte tenía mucho tiempo que no comía una Tal vez por eso también se me hizo demasiado buena Al principio me dio un poco de ansiedad Ya que estaba muy lleno el lugar Y me daba un poco de pena grabar Pero bueno, al final creo que todo salió muy bien Bueno, luego entramos a una tienda de discos Y había varios discos de K-pop Y algunos vinilos de Taylor Swift Y uno de Olivia Rodrigo Seguimos viendo un poco Y encontramos varios discos de cantantes que me gustan No compré ninguno Pero espero pronto comprar alguno de estos Bueno, y al final pasamos por un Star Wars Yo tenía muchas ganas de uno Pero ese día el lugar estaba demasiado lleno Y yo pedí un caramel maquiato Mi roomie no recuerdo qué bebida pidió Pero era demasiado dulce Y bueno, solo estuvimos un rato ahí Ya que el lugar estaba demasiado lleno Y bueno, esto fue todo lo que hicimos ese día Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse Y a dar like a este video Déjenme en los comentarios Que otro video les gustaría ver Y nos vemos en un próximo video Bye, los quiero